Con insultos y amenazas, este sujeto se hizo pasar por un cliente, se acercó hasta el mostrador y le robó a la víctima su dispositivo celular y todo el efectivo disponible de la caja. Sin embargo, no pasaron ni 24 horas y este criminal fue detenido por el personal de serenazgo del distrito. Fue ubicado, identificado y capturado este individuo que obedece al nombre de Valencia Sotelo, Amir Alexander, de 25 años. El robo ocurrió al interior de esta tienda de fotografía, ubicada en la cuadra 10 de la avenida San Juan. Desde allí, este sujeto emprendió la huida, pero fue alcanzado por serenos motorizados y la brigada canina. Esta no es la primera vez que este individuo aparece en las notas policiales. En marzo de este año, también fue detenido por las autoridades. Precisamente, fue gracias a Attila, un perro Rottweiler, que se logró la satisfactoria detención. En aquella oportunidad, las cámaras de seguridad de la zona captaron cómo este sujeto salió corriendo tras intentar asaltar una casa de apuestas en San Juan de Miraflores. Ahora, nuevamente detenido, las autoridades esperan que no salga de prisión, mientras ellos continuarán reforzando la seguridad. Quiero resaltar que bajo esta zona de patrullaje estamos ejerciendo una permanente actividad de trabajo con las nuevas unidades motociclistas que hemos traído al servicio. Son 50 motos que trabajan las 24 horas. Él fue trasladado a la comisaría de San Juan para las diligencias correspondientes.